Le descubrimos en el musical El Rey León, le puso voz a la banda sonora de Coco y hoy le tenemos de nuevo en Madrid. Estamos hablando de Carlos Rivera, el mexicano que regresa para presentar un concierto muy especial en la capital que va a poner fin a su última gira y claro, le tenemos con nosotros, le tenemos con Débora, ahí está el mexicano. Bueno, Débora, ándale, ándale, a ver qué nos cuenta Carlos Rivera. Y qué bueno, órale, iba a decir yo. Bueno, Carlos Rivera, por fin lo tenemos en Madrid directo en una entrevista más pausada porque claro, estás con una vida muy intensa aquí en España, no paras. Ya, bueno, intensa hacía mi vida siempre, desde que llegué a vivir a Madrid hace ocho años, ha sido así, intensa, intensa y llena de alegrías, que es lo más importante. Y más ahora con esta guerra, que nos tiene, o sea, es una guerra intensa de amor. Bueno, guerra que es como se llama su último trabajo, que salió el pasado mes de septiembre y como se llama esta gira, que se cierra en el Wishing Center aquí en Madrid, el 11 de abril, ¿voy bien? Muy bien. Oye, he aprobado, ¿no? Mira, palomita. Ay, qué mejor. 11 de abril en el Wishing Center es nuestro cierre de esta primera etapa de la gira de 12 ciudades por toda la península, aparte de Mallorca y que realmente nos ha atraído ya con muchísimas alegrías porque ya empezamos, ya hicimos las primeras ciudades, ha sido increíble, hemos llenado pues prácticamente todos los teatros y el Wishing Center está a punto de agotarse, o sea, que si quieren estar allí van a tener que apresurarse y por supuesto traemos un show enorme, es la producción de México, la vamos a tener solamente en el Wishing Center, o sea, que se los recomiendo. Bueno, por cierto, estaba yo pensando que vais a llegar a comprar la entrada, pero que si no llegáis podéis daros una vuelta, se me traba la lengua, es Carlos Rivera, no pasa nada. Pero bueno, que si queréis hacerle, él suele siempre hacer deporte por el retiro, ¿he acertado? Mira, si ven el video de Sería Más Fácil, que está protagonizado por Paula Echavarría, van a darse cuenta de muchas de las cosas que yo hago cuando estoy aquí en Madrid, entonces una de ellas es salir a correr, hacer deporte, la mayoría de las veces lo hago yo en mi habitación, pero cuando llego a hacerlo, que es algunas veces, pues me gusta correr por el retiro, por ahí por Cibeles, por la Porta de Alcalá. ¿Algún punto más que no nos ha quedado claro que queremos estar con Carlos Rivera haciendo deporte? Tampoco les voy a hablar tantas cosas. Bueno, de todos modos, si me llega más información os lo cuento, es un problema. Por cierto, videoclip que ya lleva casi 30 millones de visualizaciones. 30 millones, tremendo. Además, mira, la verdad, me encanta siempre poder colaborar con actrices españolas. También en Regresa de mi Corazón, que acaba de cumplir 50 millones de views, está Hanna Pérez, que es la protagonista de Fariña. O sea que bueno, ya llevamos muchas, muchas cosas que hemos hecho y sobre todo en este disco en particular, que pues hay mucho de España. Oye, has hecho televisión, teatro, música. ¿Piensas en hacer otro musical? Sé que tengo poco tiempo, pero vamos. Bueno, me encantaría poder hacer otro musical. Ahorita, realmente, si ven el concierto que estoy haciendo ahorita, es como si fuera un musical. O sea, realmente tienen muchos elementos teatrales que hacen que sea un concierto diferente al típico concierto donde van y solamente escuchan canciones. O sea que si vamos a ir por su ciudad, los invito a que vayan. Ahí casi todas están sold out, pero bueno, si de repente saben que vamos a estar, Madrid, sobre todo, que estamos aquí en Madrid, el 11 de abril. Claro, voy a aprovechar. Tengo a Carlos Rivera, sé que tengo que cerrar, otra vez que me trabo. Carlos, dame la mano. Uy, por favor, es que es muy caballero él. Es un señor, da gusto. Nos vemos el 11 de abril en el concierto. Nos vemos el 11 de abril. Es un hecho, es un hecho. 11 de abril, Quising Center. Quising Center, Guerra Tour. Súper. Qué majo eres. Ven aquí.